El Viento Parece un pozo de sombras la noche y yo en las sombras caminando muy lento Mientras tanto la galuga se acentúa con sus supuras en mi corazón Y en esta noche tan raro, fría y tan conmigo Pensando siempre lo mismo, me aviso Y por lo más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla La recuerdo más La rúa Solo hiciste por la acera A este corazón transito Con tristeza de tapea Sintiendo tu hielo Porque aquella con su olvido Hoy le ha abierto una gotera Perdido Como un duende que en la sombra matabusca Y matla nombra La rúa Tristeza Hasta el cielo se apuesta a llorar Noche llena de hostia y de frío Hasta el botón se piantó De la esquina Sobre la calle Me hilera de focos Luz trae asfalto con luz Mortecina Y yo voy como un descarte Siempre solo, siempre aparte Recordándote Las gotas caen sobre el charco de mi alma Hasta el día Hasta el día Su calado Y helado Y humillando a este tormento Todavía pasa el viento Empujándote La rúa Solo hiciste por la acera A este corazón transito Con tristeza de tapea Sintiendo Rielo Porque aquella con su olvido Y le ha abierto una boquera Perdido Como un duende que en la sombra matabusca Y matla nombra La rúa Tristeza Hasta el cielo se apuesta a llorar ¡Gracias! 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 Gracias.